Hacia todos quienes integran este Jardín de Niños, Enrique C. Repsamen, a los padres de familia, a Rosalinda, la maestra directora, a todas las maestras que integran el personal académico, pero sobre todo a todos los niños y a las niñas de este Jardín de Niños. A ver, les pregunto, ¿están contentos niños? Aquí en el Jardín. Quiero decirles que a este particularmente le tengo un aprecio muy fuerte, por muchas razones. Aquí, entre otras, hemos estado en muchos momentos importantes educativos, pero también de dificultad. Hoy tenemos aquí el programa de salud nutricional. Es muy importante, sin duda, que a través de cómo decirle a los niños, a los padres de familia, cuál es la dieta más adecuada, cuáles son los alimentos más nutritivos, podemos ir disminuyendo el problema que hoy se presenta en el estado de obesidad. Vamos a hacer un programa que al mismo tiempo contemple las actividades del ejercicio, el deporte y la educación a través de los alimentos y de dietas que al mismo tiempo sean económicas, pero también saludables, y así podemos ir avanzando en mejor condición de salud física desde el Jardín de Niños. Es importante promover esta instrucción, así es que estaremos avanzando muy rápido para que este programa abarque todos los jardines de niños y todas las escuelas de nuestra ciudad. Así es que reitero mi agradecimiento, mi apoyo al Enrique C. Repsamen, a este Jardín de Niños que ha sabido superar los tiempos difíciles y ahora pues estamos ya caminando muy fuerte y de la mano. Y algunos padres de familia que me decían a la entrada que me invitaban a ser el padrino de la Repsamen, pues ya lo eran, pero ahora lo ratifico con todo el cariño hacia esta escuela en mi carácter de presidente municipal para apoyarlos en todo lo que sea necesario por el bien de la niñez, por la fortaleza de esta institución y sin duda por mejorar la educación en Boca del Río. Estamos trabajando intensamente y vamos a hacer una inversión histórica. Tan solo en la construcción de los techos de las canchas de actividades deportivas y cívicas vamos a invertir 20 millones de pesos en este año. Es una solicitud que nos demandan todos los días los padres de familia, los mismos alumnos también, para que ya realicen sus actividades sin estar sometidos a los rayos tan intensos del sol o también de la lluvia. Así es que vamos a hacer en este año un programa muy intenso de inversión en la educación. 20 millones en la construcción de techos para las escuelas y otra cantidad igual en equipamiento, en aires acondicionados y en construcción de salones y aulas de usos múltiples. Es decir, la educación tiene alta prioridad en esta administración municipal.